Estamos en el 13º día de huelga nacional indefinida, ya ante el Ministerio de Educación se ha presentado toda la documentación, por lo tanto nuestra huelga es un derecho legítimo, es constitucional, así que estamos a la espera de la respuesta del viceministro, puesto que la Fentase Nacional en Lima ya tiene las tratativas. Hoy están marchando a la presidencia del Consejo de Ministros y por la tarde lo están haciendo al Congreso de la República. ¿Nos podría recalcar lo más importante de su pliego de reclamos? Es por la discriminación que habría hecho el Ministro de Educación, el solo aumentar a los trabajadores de la sede 10 de Lima, más no esto extensivo para los trabajadores de las sedes regionales, instituciones educativas, colegios militares, institutos superiores. Somos trabajadores administrativos. En Arequipa somos 3.800 trabajadores y como usted verá, estamos en un número de 1.800 en Arequipa y en distintas provincias hay otra cantidad. Así lo están haciendo los hermanos de Cailloma, de Cailló, de Camaná, de Condesuyos, Cotahuas y Carabelí. La Fentase Nacional con los asesores se están tratando ya, ultimatando la última documentación. Es así de que de parte del Ministerio hay el compromiso de darnos ya seguramente la respuesta el día jueves. Gracias. 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 Gracias.